Hola, buenos días chicos, chicas de énfasis juvenil, bueno pues espero que todos se encuentren muy bien pues esto fue una situación que nos toma a todos por sorpresa y bueno pues estamos llevándolo de la mejor manera posible la idea es que podamos seguir creando, que podamos seguir haciendo, que podamos seguir con el mismo entusiasmo que podamos seguir digamos sacando adelante todas esas ideas que hay en nuestra mente y nuestro corazón por realizar saben que la clase de énfasis es prácticamente uno de los espacios que más esperamos en la semana porque estamos precisamente en lo que nos gusta y estamos precisamente haciendo todo un aporte creativo en el taller en el espacio del taller, en esta ocasión pues obviamente no vamos a poder estar presencialmente la idea es que podamos usar las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición empezando por el celular lo otro es que hemos creado una plataforma de Easy Class, yo sé que más de uno de ustedes ya la ha visto con otras materias las materias artísticas pues también van a ser parte de esta plataforma y de cada materia, de cada asignatura hay digamos un espacio para que puedan comentar, para que puedan trabajar y para que podamos ir teniendo un contacto fluido y podamos de alguna manera poder avanzar poder ver los avances que ustedes tienen, poder ver inquietudes tienen, poder estar ahí pues a la orden al pie del cañón con ustedes como siempre para el día de hoy subí una actividad, está muy sencilla y la idea es que podamos hacer una composición partiendo de un poema es decir, vamos a hacer un ejercicio de conceptualización ustedes saben que para la peña artística estamos trabajando el tema de la afrocolombianidad y la afrocolombianidad pues abarca una cantidad de subtemas culturales, sociales y políticos y artísticos y estéticos que están ahí pues inmersos en nuestra comunidad en nuestro diario vivir en Colombia, la población afroco ustedes saben que tiene una amplia como se dice, una amplia aceptación y aparte de eso tiene también digamos muchos campos en los que se desempeña y los que aporta de manera cultural pues ahí tenemos nomás aquí el ejemplo del caso del Petronio Álvarez tenemos toda esa influencia del Pacífico que está aquí en Cali Cali es una de las ciudades con mayor población afro en Colombia ustedes saben que el 17 de mayo se celebra el día de la afrocolombianidad 17 no, 21 de mayo perdón, se celebra el día de la afrocolombianidad entonces la idea de la peña artística es poder hacer este sentido homenaje en caso de que no podamos hacerlo de manera presencial pues ver la estrategia, buscar la manera que estos trabajos que ustedes están haciendo pues se puedan ver, se puedan evidenciar que son el resultado de un proceso largo que hemos tenido pues en la dinámica del taller entonces la idea es que les dejo un formato en Word con las instrucciones, ustedes simplemente van a escuchar un poema y van a trabajar de manera libre, no les puedo colocar digamos un material específico empezando porque no podemos salir a comprarlo y que a partir de este poema podamos estructurar una imagen de lo que nos pueda representar este poema a nosotros la idea es escucharlo una, cinco, las veces que sea necesario tratar de sentirlo también, tratar de ver qué imágenes nos genera para no caer en digamos imágenes cliché no quisiera ver personas afro con cadenas no quisiera ver como dando latigraso porque digamos que históricamente es algo que ya pasó sino cómo podemos desde ahora replantearlo y resentirlo y reestructurarlo en una imagen que nos pueda dar como la representación de lo que sería ese poema lo que cada uno perciba de ese poema ¿listo? el enlace está en un formato de Word que les dejo en Easy Class ojalá ya todos puedan haber accedido en caso de no ser así pues me comunican por correo electrónico que es como la vía oficial para poder ver qué pasa y cómo les puedo colaborar y que podamos tener el trabajo ¿listo? el trabajo la idea es que me puedan mostrar avances en el transcurso de esta mañana al menos una idea o comentarme que ya lo vieron qué les pareció que puedan escribir en Easy Class yo voy a estar igual conectado y que lo podamos terminar para después de la Semana Santa ¿listo? o sea más o menos para el 14, 15, 16 de abril más o menos ¿listo? ese sería como el ejercicio estoy por aquí igual pendiente, conectado esperando a que podamos vernos pronto y bueno que todo esto salga de la mejor manera mucha salud para todos y chao